¡Suscríbete al canal! 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 Esto voy a hacer yo Una trampa para ratones Pero antes tengo que irme Las gaviotas, tío No puedo avanzar en el tiempo Está avanzando en el tiempo No tengo ni idea Ahora tengo hambre Me cago en la hostia Ya está, ya empezamos, tío ¿En serio? ¿Y ahí hay uno? ¿Y esos no se matan con dos hostias, eh? A ver si puedo comerme a una tortuga ¿Qué es esto? No me jodas No me jodas Que hay una entorcha Que quiero entrar Que no puedo entrar Mierda, mierda Mierda, tío Que viene a la entorcha Este juego es muy chungo, eh Pero qué coño Y se me abre la puerta Yo quedo acojonado, tío Que te cierres, hombre Te estoy diciendo Que te cierres Coño Círrate Que no es tan difícil No puedo dormir Con la Z A ver si se hace de día A ver si se hace de día Todo el rato agachado Me cago en la hostia Y que Y que no me muevo Pero es que coño Ya verás que al momento Que yo salga de aquí Me matan ¿Por qué no se cierra la puerta? En serio Esto a mí me jode, eh Y ahora me empieza la caldera Espera que la paro Es que el juego no es el garaje de mi casa Lo tengo aquí todo montadito ¿Sabéis? Y Y hay la caldera aquí al lado Y cuando se activa Bueno, esto parece que Que sean los tambores de De Jesucristo A ver Quiero que se haga de día Pero ya Z Coño Aquí no se hace de día ¿Dónde está ahora mi Ahora Están aquí Haciendo No sé Paseando Buscando Pistas Supongo La puerta Esta puerta Me está volviendo Pero de los nervios Ya desde el primer día Que lo construí Que me vuelve De los putos nervios Que me cago Y tengo hambre Aún Ah, sí Tengo estos Viscochitos Dale, ya está Joder Con la voz se avanzaba En el tiempo Yo no veo que aquí Se vance una puta mierda A ver Dormimos un poco más Ahora Ahora llueve Tócatelo Y ahora llueve Bueno Al menos es de día Vale Vamos a En busca de cosas Maletas Maletas Otra maleta Una linterna Necesito Víberes A tutiplenti Vale Allí está Mi casa Estas maletas Ya las he abierto Allí hay más Dinero Sí, sí Míralo Míralos En serio Estoy en la playa Abriendo maletas Que me he pegado A una hostia En avión Y quiero ir A hacer cositas Vamos a ver Que más Puedo construir Aquí Esto de los De esto Esto No lo puedo Hacer Ah Lo que me decías De los troncos Well Bueno Bueno Vámonos Nos vamos a buscar cosas Mira Ahí viene uno ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te digo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Y ya está? Y se acabó El tinglado Le pillo las piernas Si total Ya no las necesita Venga Vamos Vamos Vámonos Vámonos Pues ya os digo En este vídeo Hay una sorpresa Sí En efectivo De 20 euros ¿Eh? Sí, sí Porque no había 25 Pero bueno No lo vais a ver Como yo lo abro De repente Saldrá en la pantalla El código Y tendréis que ser Habilidosos Vamos Tengo que encontrar Al niño A mi hijo Porque Yo porque me lo salté Pero cuando aterricé Uno de esos Locos Me lo quitó Esto me irá bien Esto me irá bien A ver si puedo Coger hojas Ah, ya no puedo Coger más sticks Me voy a explorar Me voy a adentrar En el bosque Ah, puedo comérmelo Hostia Bueno Pues no puedo comer Porque me duele La barriga Y no lo como ¿Qué hay allí? Me han preparado Una casita Déjame hacerme Un cigarrito ¿Qué es este ruido? ¿Qué es este ruido? Ah, moscas de este Pobre Este era El campamento De verano Y ya no hay Ni verano Ni campamento Esto No lo puedo cargar Toma Toma Una calavera Calaveras Alimentos Calaveras Calaveras Alimentos Calaveras Bien, bien Cuando tenga hambre ¿Dónde ha ido? Hay dos mal Mira Por aquí Voy a hacer Otro refugio Vamos a Mira Este capítulo Se llamará Construyendo Un refugio Y tenemos Que encontrar Un lugar Ideal Ya lo he encontrado Perfecto Míralo Perfecto A ver ¿Qué podemos construir? Me jodió Me jodió A ver Esto por ejemplo Oh, una casa Perfecto ¿Dónde? Y con la E Perfecto 35 tronquitos Oh, espera Que tengo hambre Ahora Pero tengo Las dientes Esto también Me lo puedo comer No te quiero a ti A ver Venga Venga He visto Un ciervo Pero me da pena De matarlo Aún no tengo suficiente hambre Hostia Tenía razón Yo Ya no puedo coger más Bueno Llevo un catarro y se me cae el moco todo el rato Derecía Bueno, vamos terminandolo. Bueno, vamos terminando. Este fuera también, porque así tendré más vista, así podré ver más si me vienen los cabancetes. Pero porque para. A ver. Bueno. Ya me falta poco por tener en mi refugio. Bueno, espero que tenga una puerta y se pueda cerrar. Tío, venga. Ah, lo que se tiene que hacer enfadado. ¿Y por qué no cortas ahora, tocado de los cojones? No quiero que se me haga de noche y no tenga el refugio hecho, eh. ¿Qué sirve ahí? ¿Troncos? No. 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 Ahora tú puedes, cabalote... De momento no me he encontrado en ningún bloque de esos que me quiere herir los sentimientos a base de sustos y demás. Me faltará un poco. Es que esta canción... Cuando se me acabe esto ya no sé qué haré. Me falta muy poco para que se haga de nuevo. noche y para terminar la casa. Me faltan cinco, que por el culo te la inco. Venga, venga, venga. Y ahora tres. Ahora dos. Y la madre que lo parió. ¿En serio? Mirad, me falta uno. No hay ninguno por aquí. Ni por allá. Pues bueno. Y empiezan a salir, es que... Venga. No hay ninguno por aquí. No hay ninguno por aquí. ¿Por qué me pasan estas cosas a Moa? No hay ninguno por aquí. No hay ninguno por aquí. A ver, ellos a mí no. Y ahora voy a hacer otras cosas. Hostia, mirad qué hay aquí. Ja, ja. Ya está. Ya está. Ya está. Que lo disfrutéis. Vale, vale. Y ahora voy a echar aquí... Y ahora voy a echar aquí... Un... Una... Una fogata... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y está abajo? Bueno, pues hasta aquí este tutorial. Ahí este tutorial, este capítulo. Lo único que es que no sé qué se tiene que hacer en este juego. Míralos. ¿Es que no lo puedo parar? Bueno, pues yo me piro aquí. Primero va por debajo del suelo. ¿Ves? Se ven las raíces, los andantes. Y luego, a partir de aquí, tú puedes subir tranquilamente. Pero antes... Underground. Sí. Underground. Vale. Guardo. Y a ver si hay un tercer capítulo. Pero... Si hay un tercer capítulo... Antes tengo que leer un poco por internet a ver qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Por lo tanto, muchas gracias por verlo. Espero que hayáis disfrutado el regalito. Y nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.